Vamos a ver, desde Conérico, desde Alba, ni Nueva York, venga a bailar, venga a bailar. Eso es, tiempo, 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 no sé cómo. Vamos a ver, familia Loja, palmitas arriba, vamos a ver, eso. Vamos a ver, con un poquito más a ver, estamos. Vamos a ver, vamos, vamos. Vamos a ver, vamos, vamos. Vamos a ver, vamos. ¡Suscríbete! 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 Seguimos bailando, seguimos gozando. A ver, vamos a ver. Familia Loja, vamos a ver. Los palmitos arriba. Vamos a ver. Eso. Los que quieren más varita de luces, por favor, véngase para acá, véngase. Pero bailando, bailando. Busque su pareja, mi hermano, busque su pareja. Busca la parejita. Eso, venga. A ver, parejita, mazalera. Palmitos arriba. Güey, 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 güey. Eso. Vamos a ver. Vamos a ver desde Nuevo Jersey. Eso. Desde Conérico. Familia Roja. Familia Guamán. Y familia Morocho, ¿no es cierto? Vamos a ver la parejita, mazalera. Los que quieren varita. Marcando pasito, marcando pasito, ¿no es cierto? Un, dos, tres, un, dos, tres, besos. Seguimos, seguimos, seguimos. Como baila, como goza, como baila, como goza, como baila, como goza. Marcando pasito, marcando pasito, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando. Eso, eso. Seguimos bailando, seguimos gozando. Marijita, mazalera, mazalera, mazalera. Güey, 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 güey. Vamos a ver el pano para de interno, Jersey. Vamos a ver. La maldita está arriba. Eso. Vamos a ver. Como bailamos, como gozamos. Güey, 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 güey. Sigue, 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 ahora. Vamos a ver parejita, mazalera. Balma hasta arriba, balma hasta arriba. Eso. Sigue, seguimos bailando, seguimos gozando. Cambiando pasito, ¿no es cierto? Güey, güey, güey. Cambiando pasito, cambiando pasito. Vamos a ver el caballero que está bailando parejita, mazalera. Vamos a ver. Eso. Vamos, 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 vamos. A ver, vamos a verlo. Si quieren los visitas, vengan por acá. Seguimos bailando. Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!